TIRIRIN 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 Hace Spotify en tu sillón Mi cliente tras las rejas Y yo tras las jue... ¿Qué? Spotify en tu sillón Ay, que hijo de su madre Por la camisa Y yo tras las juezas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Es más, ya me voy a encuerar, güey Porque si no me encuero Me da calor de más Y me da un aire, güey No, señor, espérense otra vez No Añonga Nosotros explicándole a mi papá Que tuvimos que vender sus herramientas Para darle de comer en el día del padre No, no Oh, Dios Compa ¿Qué le parece a esa morra? La que anda bailando sola Compa No, mames Si se parece, broma A ver, a ver, a ver ¿Qué le pasó a la voz? Soy como un reloj Yo me adapto A cualquier muñeca Ay, au, au, au Oye, está muy buena la frase esa, ¿verdad? Quiero que se repita en ocasión El que se enamora Pierde Y yo Me perdí en tus ojitos Mi pedazo de sol La niña de mis momos Tienes una colex Pero ella se perdió en los ojos de otro ¡No! 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 Este payaso Me ríe por fe ¿Estás bien? ¡Oh, fajo! ¿Estás bien? Sí, ¿y tú estás enterado? ¿Yo? ¡Anota la broma! Oh, qué buena frase Anota la, Mario Hugo Manera número 439.940 Para conquistar a una nena Ha reaccionado a tu historia Con un fueguito ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, mando! Perdón Me he quedado corto Me... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, mando! ¡Me quemo, mando! ¡Me quemo! ¡Qué creativos son! ¡Ay! Ya me dio la calor ¡Ya, señor! Pero no calor así normal Calor del rico ¡Bielo! Es más, ya me voy a encuerar, güey Porque si no me encuero Me da calor de más Y me da un aire, güey ¡No, señor! ¡Espérense otra vez! ¡No! ¡Añonga! Cuando le pregunto a mi papá ¿Qué me va a dejar de herencia? Nada, ¿no? Nada ¿Qué? Ya me oíste ¡Nada! Tú eres B, ¿no? ¡Qué triste! Tú eres B, ¿no? O sea, te gustan los chicos Yo Y las chicas Como la tengo ¡No! Qué buena frase ¡No, banda! Oh, qué buena frase Anótala, Mario Hugo Mientras tanto En el disco del rando Voy a sonar muy cachondo Pero quiero un abrazo ¡No, banda! ¿Está bien, abracito? Es un cerdo Degenerado ¡Ay! ¡No! 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 Mientras tanto En el WhatsApp Acabaron Chicos Qué bonito Tomándote selfies Cuando se te pidió Que vinieras este sábado A apoyar a tus compañeros A bodega Se ve que tus prioridades No son crecer En esta empresa Like No te da vergüenza Yo descanso Los sábados, señor Y no había pago extra O sea Que si no te pagan Pues claro ¿Qué tú piensas? No más ¿Es tu excusa? No te da vergüenza Yo bien emperrado Saliendo de ver Barbie ¿Dónde está Max Steele? Se puso bien raro ¿Qué? ¿Dónde está Max Steele? Se puso bien raro el raite ¡No! Ay, ya me dio la calor Ya, señor Pero no calor así normal Calor del rico Ofertas Ay, ay Papu señal Tu momento ha llegado Una banda de pendejos Busca un fotógrafo De 15 a 16 años Importante No hay paga Pero si hay comida Un poco Creo Llama al No esperes tipos guapos La verdad Las cosas como son Otro cliente Satisfecho Mientras te beso la voz Ay, 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 ay Ay, qué lujo Qué lujo Basta, qué lujo Pero qué lujo Pero cómo se va a sentar Y si es una persona Que tiene el trasero Bien grande Es sublime Qué asco Ay, no 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 Mientras tanto Tengo una publicación Aquí trabajando En la calle Para poder comprarme Resident Evil 4 Rhythm Con dos clientes Lo saco Cómo, cómo, cómo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Mientras tanto, en el disco... Pero bueno, por lo menos quiere jugar el Resident Evil. ...cord el random. Los furros son como estas madres. No sirven para nada, pero se ven graciosos. Ay, pero sí sirve. Cuando los tiras por las escaleras... ¡No, no, no! Estoy basado. Mientras tanto, Ariadna Martínez. ¡Vatos con braques en los dientes! ¡Hala! ¡Ni modo que...! Estás bien pe... ¡Bien pe... ¡Pero hay que especificar! Hola, tremenda moto. Tremendo. Tengo mucho miedo. Ay, Dios. ¿Por qué cada vez que pausa siempre viene lo peor? ¡No! ¡Qué basura! ¡Qué desgracia! Mientras tanto, en el disco del random. Decía que si esa moto... ...se llega a caer... ...¿Qué pasa? O sea... Va a ser una caída bien, bien fea. ¡Bien, bien fea! El primer loquendero. ¡Loquendero! ¡Se balearon, mal! Estoy basado. Yo no me voy a reír. Yo después de probar la nueva... ...hamburguesa Wopenheimer... ¡Vamos a caballo! ¡Flotas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Puedo ayudar con alguna otra cosa? ¡Cuéntame un chiste sobre hombres! ¡Por supuesto! Aquí tienes un... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En otra round, y su... ...poniciar a gente bien noticia... ...cosas que pasan. ...noticias, noticias, bien bien noticia... ...a gente bien noticiosa. ¡No gusta, feo! ¿Qué pasa en la melónica? ¿Qué hace? ¡Hay cepillo, piso! ¿Eh? ¿Aca hay cepillo, caballo? ¡No! ¡No! ¡Ay, cepillo, caballo! Mujer vegana se niega a eliminar los piogos que tiene su hija. Dice que son seres sintientes. ¿Qué? ¿Se niega? Es... ¡No! ¡Está loca! ¡Puede matar a su hija! ...que tiene su hija. Dice que son seres sintientes. ¿Qué? ¿Qué? Por eso joven me lo voy a tener que llevar preso por exceso de pendejismo. ¡Jajajajaja! Mi novia se pone mi ropa y yo me pongo la de ella. A ver... ¡No va a ver! ¡Ay, güey, 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 güey! ¿Por qué le quedó tan sexy? Atrás que llegaron los nuevos integrantes de la élite. Muchísimas gracias por unirse a la membresía. Y un saludo especial a los partners del canal. ¿Buscas harina de calidad? Pues habla con Miguel GB. ¿Necesitas un consejo millonario? Pues habla con Jordan Torrejó. Le quita el dinero a su abuelito Goals. ¡Míboro! ¡Espalda! Oye, es increíble cómo se vieron. Oye, es increíble, increíble los reflejos de la muchacha. Miren, Shad. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Le pedí otra chamba y le dije que la de chambiar me la sé. Me dijo de una huevón, si no, ¿cómo vas a comer? ¡No, tómate, no! ¡No puede! ¡No puede! Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Le pedí otra chamba y le dije que la de chambiar me la sé. Me dijo de una huevón, si no, ¿cómo vas a comer? Esta, 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 esta. Última, última. Es que hay muchos. Es que hay muchos buenos, güey. Ya me he hecho adicta a esto. La cara. Le hizo un buen buen niño. Me dijo de una huevón, si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me, yo lo voy a coger. Tú me conoces y yo no soy el nuevo. Piste niño. Me ha contado un pedazo de papel. Me ha contado una chamba que no pague ni el sueldo. Sabe que yo, su, dos, chamba. Que iba tarde y yo chambé. Acabó con él. No. No. La cara, ¿eh? Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo. Me dijo que yo ya chambié. Le pedí otra chamba y le dije que la de chambiar me la sé. La señora. Me dijo de una huevón, si no, ¿cómo vas a comer? Me encanta cómo pone la cara. Ay, Dios mío, cómo pone la cara, me. Y la chamba yo me, yo lo voy a coger. Tú me conoces y yo no soy el nuevo. No, eso le pasa al niño por estar así, mira. Que se movía. Ahora para la próxima, que se quede quietecito. Para que no lo dejen calvo. Esas son experiencias que aprende el niñito, ¿eh? Ya si no le enseñan en su cosa, pues que le enseñen en la vida, ¿no?